La pandemia del COVID-19 no solo ha dejado muertes a causa de su infección, pues a fin de evitar su propagación en todos los países se han implementado toques de queda y República Dominicana no es la excepción, pero resulta que quienes deben velar por la seguridad ciudadana en parte actúan de manera adversa. El pasado sábado 7 de febrero, miembros de la Policía y el Ejército Nacional en la comunidad Loma de Castañuelas, al noroeste del país, dispararon y ultrajaron a Francis Mercado, supuestamente por negarse a parar cuando transitaba en horas del toque de queda. Supuestamente ellos lo mandaron a parar y él no se quiso parar, pero él abrió los cristales y le dijo que él se iba a parar más en los claros y ellos les dispararon, pero justamente les dispararon en la cabeza. Yo digo que por qué no lo hicieron en la llanta, en las gomas o en otros lados, no simplemente en la misma cabeza. Le dieron un balazo y después le dieron otro y dijeron que nadie se acercara, porque nadie se acerque aquí, nadie porque los mataron, ellos estaban aburridos, se dieron. ¿Y para qué no lo hicieron? Mucha gente le dieron. Entonces me echaron el cristal y le dieron y cuando lo tenían, le dieron otra vez. ¿Y tu sobra no tenía un carro? Sí, un carro. Según las informaciones, la víctima no se detuvo por temor donde estaban los agentes por la oscuridad que había en la zona, pero paró más adelante frente a un colmado. Fue ahí donde le dispararon en la cabeza, lo sacaron del carro y lo golpearon. Varios días después falleció en una clínica de la ciudad de Santiago. Ahora tanto familiares como la comunidad exige justicia. Hasta donde yo sé nada más hay un solo preso, que fue supuestamente el que le tiró, el que le disparó. Porque como veo eso como muy lento, no veo que dan ningún tipo de respuesta. Tienen que tomar carta, que le cace a la policía, que los policías que lo que están haciendo es robando y que lo que roban. Aparentemente, Francis, después de haber estado baleado en la cabeza, fue despojado de parte de sus pertenencias, incluyendo una alta suma de dinero que llevaba consigo, ya que era una persona de negocios, prestanista. Entonces nos preguntamos, ¿realmente quiénes eran esas personas? ¿Eran agentes policiales? ¿Eran agentes del Ejército Nacional o eran delincuentes? Había dinero también, tenía dinero en los bolsillos también. Los policías lo llevaban. ¡No, Dios mío, no se pongan fuerte con el policía, asesino, ladrones, porque están robando también, desgraciados ladrones! Para robarles, lo mató para robarles, fue. Ellos no son mucho dinero, ellos no son mucho dinero, porque él era presta a mí, sabían que le dábamos ese dinero al fin. El uniformado que disparó contra Francis fue detenido, sin embargo, el jefe de la policía alegadamente ha justificado la acción, diciendo que la víctima había actuado contra sus agentes, lo cual es desmentido por residentes del lugar. Hasta donde yo supe, Francis nunca tenía problemas con nadie. Francis era un hombre, lo deía era trabajar, beberse su cerveza y era aquí en la casa. Francis no salía, Francis no se metía con nadie, incluso Francis, el que le pedía cualquier cosa se lo daba, para evitar los problemas. La arbitrariedad de esos agentes de la policía y el Ejército Nacional dejaron viuda a Yulisa Ramos y huérfana a la hija que con tanto anhelo esperaba Francis Mercado y que paradójicamente nació el pasado jueves 11 de febrero, justo en el momento cuando su padre era sepultado. En un informe especial, reportó Carmen Mejía.